Hola y bienvenidos a fans de VIA Games, soy Levi Yator y estamos aquí en Resident Evil Código Verónica Continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio llegamos con Chris a las instalaciones donde se encuentra Claire Y la encontramos atrapada, vale, está rodeada de moco, la liberamos y necesita el suero Pero antes de ello está esto de aquí, que resulta que podía cogerlo y no lo sabía O sea, no me había dado cuenta, pensaba que le había dado, pero no le había dado Así que, ah, ocurre esto, ya lo sabía, sabía que ocurría esto He tenido que buscarlo porque te juro que no tenía ni idea, o sea, he buscado donde está el suero y donde... Y entonces he visto esto Una vez hecho esto ya podemos hacer el resto de cosas Chris, muévete por favor, es que tardas la vida Así normal No, no me cojas Me escapé Pues ya está Eso nos hacía falta, eso Y ahora a seguir, podemos establecer la energía En teoría Aquí está la araña esa gigante bajo el agua Lo cual me hace dudar exactamente como lo hace para sobrevivir, pero... No voy a criticar No es... Mi intención Ser objeto de burla o... Vale Aquí veo un hunter, creo Sí, míralo ¿Lo veis? Míralo Vaya, hombre Mira, me queda cero Si no me puedes hacer del arma Adiós ¿Puede ser que esa válvula se usa aquí? O sea, sé que la válvula se usa... O sea, tiene que usarse en la otra seguro Bueno, no, es orto Uh, espera Vamos a ver Ah, vale, otra cosa que he visto Y me cago en la leche Me va a suicidar Me dejé el extintor ¿Vale? O sea, el extintor para apagar la... El fuego de... Para coger la magnum Pues me dejé ese extintor ¿Esto se puede usar así? No, vale, vale Porque tiene una especie de cuadrado aquí dentro O sea, la entrada no es la misma Entonces aquí más adelante cambiaremos la... Es que he visto un poco Porque ese sinodio iba a ser muy lento Entonces quiero terminar rápido Me dejé el extintor Lo he supuesto yo Me lo dejé donde... Don Declare, tío En el episodio 1 Lo guardé en la caja esta de los metales Pues lo debía dejar ahí Y en ningún momento pensé que lo iba a volver a necesitar Así que así se ha quedado Y necesitabas traerlo hasta aquí Y si lo traías hasta aquí Entonces... No Si lo traías hasta aquí Entonces Lo... Lo usas para la magnum Pero tío Qué rabia Que lo he visto Y el extintor, extintor, extintor Pero no te lo dan aquí O sea, ya Adiós magnum Dicen por ahí que no es necesaria Pero que es muy buena Así que... Habrá que hacer un apaño Un Resident Evil sin magnum Es bastante... Tenebroso Pero yo qué sé Vale Vamos a encender todas las luces Y tiramos para atrás No creo... Igualmente No creo que me lo pase en un episodio Porque todavía queda... Bastante Sería un episodio muy largo Prefiero hacer uno de una hora Y luego otro de media o así Vale Esto aquí Energía Maravilloso Uy Ahí Energía Y ahora vamos a ir por la puerta Que ya... ¡Eh! ¿De dónde salís vosotras? Bueno Vamos a... Dejar cositas ¡Ende mira! Balas Tampoco las había visto Con la luz Vamos a dejar esto Que ya es completamente inútil Me va a llevar esto Creo, pero Voy a dejar esto Voy a dejar esto No creo que las necesite de momento Esto bien Esto bien Esto bien Esto bien Esto todavía Lo necesitaría Creo que voy a... Piar esto Seguro Siete más Bien ricos Que me van a hacer mucha falta Y me llevo estas dos Y las combino Y hacemos una más Esto por aquí Perfecto Pues ahora Que tenemos abierto Hay que hacer más cosas Ahora podemos seguir avanzando Podemos seguir... Haciendo cosichas Voy a guardar Pero... Eh... Vale Acción Guardar estado Ahí Vale Esto era azul Así que no me interesa de momento Todos estos los matamos Y estos... Ahora Ahí se tendría que abrir Maravilloso Perfecto Ideal ¡Anda! ¿En serio? Esta sala Una mujer sacando agua Tiene el mapa arriba Pero puedes llegar Bueno, parece que puedes llegar Cartus de escopeta Balas de pistola Que no voy a coger Está cerrada Junta a cerrar En el símbolo de privado biológico ¡Ah! Esta es la parte esa De la mansión Hemos dado la vuelta Eh... Bueno No voy a coger las... Cambia un poco Porque tiene trozos Como trozos de la mansión Es como muy... Raro Anda ¿Ves? Hablando de lo cual Venga Ojalá ahí Joder, izquierda ¡Ah! ¡Ha tomado! ¡Ah! No puedo, ¿verdad? Eh... No Espera Necesito un hueco, ¿no? Eh... Eh... Bueno Vale Esto es lo de... Vale, perfecto Este es el enchufe Y esto Eh... Devolvemos la joya Pero de eso te puedes llevar una No sé de momento Para qué valen las joyas A ver la otra Ah, bueno A ver Son balas de magnum Eh... No las voy a coger Porque No las necesito No las necesito Ni las puedo... O sea, no las voy a usar en todo el juego Así que las balas de magnum No me son útiles Vale, y esto Lo combinamos con esto Y tenemos la palanca de nuevo Cuadrada Es curioso La devolvimos a... La hicimos Ortogonal en... O sea, la tenemos cuadrada La hicimos ortogonal para Claire Con la base aquella Y la volvemos a hacer cuadrada Ascensor o descontaminación Entiendo que descontaminación Solo Contamina ascensor Qué curioso Lo de la... Ah, y que irás por el suero Sí, 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 sí Sí, sí Ahora más o menos que se... Opa Adiós Qué guarrada, ¿no? Uff Qué asco Algo en el suelo, joder Objeto ala Uno Ay Me hacen daño Parece que es inevitable Pero ese daño Ah... Sí, venga Jope Cuanta tensión Que habrá atrás esta puerta Por favor Me está matando el terror Basta Está bueno Está Wesker Pero el del Resident Evil 5 Tot 8 Hay algo Que quito Como gemelos Alexia y ellos Somos las dos grandes caras De una moneda Ha tallado el dibujo Bajo el nombre de Alexia Corazón Pica A A Reina Hay un botón Con un dibujo Pulsar el botón Sí Corazón Pica A A Reina Una respuesta What? Ah, los dos caras de una moneda Vale, vale, vale Entonces Corazón Pica A A Reina Entonces hay que dibujar Biológico Umbrella ¿No? Corazón Pica A A Reina Umbrella Biológico Es esto seguro Pero A ver Claro Vale, o sea Lo contrario Corazón Pica A A Reina Entonces es A A Corona O sea A A Reina Vale A A Reina Corazón Pica 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 Lo contrario Y aquí va el cubo ¿No? El cubito Un cubito Un cubito Un cubito En minecraft Ah va Aquí está Ah Aquí es donde estaba Ah y ahora tendré su Su gema ¿No? Ah mira El anillo Claro Lo metió aquí Alexia Entonces Ya ha muerto Si Suele pasar Cuando te meten ahí Anillo de Alfred Bueno Nos quedamos En el cubito ¿Hay algo aquí o aquí? No verdad Eh Si Ahí hay algo Informe de la investigación Del virus Con el Tidura Trabajo con el virus Tverónica Que extraje la hormiga reina Cuanto más lo investigo Más me sorprendo De su increíble potencial Finalmente me he implantado El virus en mi propio cuerpo Y descubierto como utilizar su poder Voy a evitar el error Que cometí con mi padre Voy a suprimir la actividad Del virus A temperaturas ultra bajas Para que las células También cambien lentamente Mis cálculos me indican Que mi cuerpo tarda 15 años En inmunizarse Y poder coexistir con el virus Hasta entonces Yo no tengo más opción Que confiar en la cápsula Que me guardará A esa inepta hormiga Guerrera Pero leal Que es mi hermano Para poder conseguir Poderes ilimitados Necesito enfrentar Algunos riesgos Cuando despierte Sería la reina Y el virus Tverónica Se extenderá por el mundo Gracias a mis hijos Todas las criaturas de la tierra Se extenderán solo para servirme Entonces el mundo Será un ecosistema perfecto Un hormiguero Pero a gran escala Alexia Perfecto Me tranquiliza bastante eso Pues sí Alexia se Se metió el Tverónica a tope Y se Congeló para ser Poderosa Ahí 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 No veo que haya forma De evitar que esto pase Por suerte no parece Que te dan mucho daño Oh, mira esta planta Lástima que tengo todo Todo lleno De hecho ahora seguramente Me tenga que comer la planta pequeña Porque si no Oh Ok Ok Eh Oh Oh F**k Hostia, cuánta munición Habré gastado aquí, tío Informe de la investigación Sobre la hormiga reina Tras descubrir los restos de un virus arcaico en los ajenes de una hormiga reina He concentrado mi investigación en el estudio de las hormigas El ecosistema de las hormigas me parece ideal Hay una hormiga reina en cada hormigrero y las hormigas guerreras Y las trabajadoras con sus esclavas Dedican sus vidas a la reina La muerte de la hormiga reina condena a todos los hormigueros Sin embargo, la guerrera y las trabajadoras son fácilmente reemplazables Mientras viva la hormiga reina Esa es exactamente mi relación con esos masas ignorantes He logrado crear un virus ideal implantado en el virus de la hormiga reina El virus madre que descubrió Spencer Utilicé al virus de mi padre como conejillo de indias No obstante, como había previsto El virus causó un rápido cambio a las células Que provocó su completa destrucción de sus neuronas y sus tejidos Además, se generó una especie de gas veneno en su cuerpo Contra la que no tiene efecto la hierba azul Por ejemplo, por ello He creado un antídoto para casos de emergencia Y lo he guardado en el almacén de armas y productos químicos de la planta Ah, vale, vale Aquí te dicen dónde está el suero He decidido utilizar este virus de potencial imaginable Como virus de Verónica Cuando averigüe cómo utilizar este maravilloso virus Me he investigado Ah, y te dice dónde está el virus Cago en la leche Claro, si llegas aquí antes ¡Dios! No te esperaba vivo, amigo Solo balas de pistola, tío Es que no me las puedo ni ver Y es que me voy a morder Ahí está Eh, uf Bueno, vale Vale, realmente Aquí no hemos conseguido nada Solo la información O sea, que hemos venido aquí a gastar balas Bueno Una verdadera pena, pero bueno Sí lo sé Pero no lo sabía Eh Como no voy a volver aquí Es lo mismo, pero bueno Au Vale Ahora Hay que ir A Vale, tengo la manivela Así que podemos ir a coger El objeto de ahí También podemos colocar la joya Pero eso es ya Eso voy a cuando Cuando vayamos a ir a por Claire Directamente Eh Aquí no Aquí estaban los hat man Aquí No puedo coger las balas Así que vámonos Quizá debería pillar las balas de pistola Y no dejarme tantas Me he dejado 30 ya Y esto no Esto no va a ser eterno Así que Uf Bastante dudoso Lo que estoy haciendo Pero bueno Eh Vale, voy a venir aquí Y dejar Cosas Tiki tiki ti Esto seguro Luego una de estas La voy a dejar Esto aquí Esto aquí Esto aquí Uf Es que las balas Es que la pistola, tío Bueno Vamos a dejar esto Voy a darme balas y pistola Y vamos a volver rápidamente A por esas 15 O sea, no por las de allá Sino por estas solo Y ya seguimos Pero vamos a volver muy rápidamente Es que hay que hacer La descontinuación entera Me da igual Vamos a ir muy rápidamente Es que Si no Si no, luego lo voy a pasar mal Que cuando estaba viendo El vídeo del pavo este Tenía un montón Tenía como 50 balas de escopeta Hasta este punto No puede ser Me has mentido Creo que también Tenía las metralletas Puestas O sea, que las metralletas Las que no pille Que se ve que Algo había que hacer Que no me enteré Hay tantas cosas Que ha pasado Que no me he enterado ¿Cómo cojo el mapa ese? Parece que se puede coger Está modelado En fin Vámonos a Vale, ahora cerrar con la válvula Recoger el suero Pues está ahí abajo Vale, aquí está la casa Así que por aquí Ojo que aquí a la salida Estaba el El detector De Hunter Esto seguramente me va a pillar Es que no puedo salir de aquí Sin que me vea Estoy justo en el En el punto ¿Ves? Ah, no ¿Ves? Joder, tío Joder, injusto He pasado Ya ves aquí Oh, no, tío Por un píxel, eh Me ha pillado un pie O sea, por favor Este pie podría ser un zombie Es que Vale A ver Poco a poco Eh, vale Primero la manivela La manivela para drenar el agua Esto va aquí Y a coger eso Sea lo que sea Llave grúa Ah, vale La llave de la grúa Ay, mierda ¿Puedo huir de él? No sé hasta qué punto Él puede Pasar Entiendo que puede, ¿verdad? Sí, vaya Vaya que sí puede Venga Adiós Ay, aquí está la Aquí está El suero De la verdad Dios, ¿de dónde salís? No estabais aquí antes, eh Qué bueno Se ha quedado ahí He matado a dos de una Me parece que he matado a dos de una Mira el suero Qué lástima Y no podría hacer pis o algo No, no puedo hacer pipí Para Pues nada No hay magnum Tenemos la llave Algo me dice que cuando Cuando use la llave Va a salir Levantarse la araña ¿Verdad? O sea, levantarse Va a salir del agua Y va a empezar a Estar en contra de mis ideas Aquí está el Hander A lo mejor puedo correr De ella No veo que nada me impida Vale Vamos a intentarlo Por si acaso Obviamente Vamos a hacer un guardado De los guapos Y esperar Que no me muerda Muy fuerte Bueno, aquí está La joya del padre Y falta la de Alexia Entonces, solo Se ha caído Al agua Te imaginas Se hunde Y tú Bueno, pues nada Mira lo que lleva El cuello Tu padre, tío ¿Qué tiene frío? Bueno, a veces Estaba mucho tiempo Bajo Baja acero Ay Me quiere penetrar Vale Hay que pillar El El este verde Sin que me toque esta cosa Entiendo que se puede hacer Sin que te toque O sea, sin tener que matarla Uy, que se sube por la pared Relax 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 Sí ¿Dónde está esto? Ah Dámelo Pendiente De Alexander Uh, no, no, no Espera Que voy Ay, ay Sube Adiós, araña Adiós, araña No eres de mi interés Vale, vamos a ver ahora Dónde Ahora Por aquí, ¿no? Hay que ir recto Hasta el ascensor Vale, hay un hunter Ah, ya no está Ah, se ha ido Ah, pues bien Ya está Se ha ido con la araña Nos hemos cruzado en la puerta Nos hemos saludado Y ya está Se acabó Acabó, sí Hace falta que pase por Por los objetos No, no creo Ese objeto amarillo Ese objeto amarillo Ese es el león El objeto amarillo El objeto del león Cuenta como Como objeto importante Las gemas Me lo sé Vamos a enterarle el suero A A Claire Aquí por mucho que mire No vi What? ¿En serio? Esos brillos están Ah, vale Claro, como no había luz No veía esos brillos Jopea, así que lo veo brillar Como no había luz No veía estas cosas Que brillaban Ah, mira Objeto ala Ah, tiene que ser alas de Alas de cacharra ¿No? De Ya me saldrá Telibélula Dragonfly Tengo dos Tres Tengo tres Tengo una guardada Vale, falta otra Dios sabrá ¿Para qué? Claire Toma Te traigo suero Claire Te traigo ahora ¿Te sientes mejor? Gracias a ti Just like a big brother, ¿eh? You're always looking out for your little sister Oh Matamos zombies juntos Madre de Dios La que faltaba Estás desproporcionada, señora Alexia ¿There really is an Alexia? Sorprendentemente, sí Genéticamente inferiores, hermanos ¿Tú crees que es lo más importante? Bueno, a ver Sí Ay Ay, pensé que era la serpiente, tú No, eso Pensé que era una réplica de Jaun Pero no, no, no Es un tentáculo solo Pero Alexia usa los tentáculos Simplemente los controla En plan Con el poder de las hormigas Entiendo que ahora es la reina Ella hormiga Entonces controla todas las entidades De la casa Pero ¿Qué son los tentáculos? Aparte de mucho gente Chris ¿Cómo estás? Vaya hombre Te ha hecho daño en la pierna ¿Tú crees? Eh, es este Steve Me imagino lo que le habrá pasado a Steve Pero Chris Madre mía Estoy fatal ¿Se supone que por el lore Tengo que estar mal? No recuerdo tener tan poca vida A la vez que tal Pero vale Eh, 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 eh Pues ya está Uh, vale La escopeta Las guardaré para Chris Mira, la escopeta de Chris Mira, ahí hay algo Tras de esas Estantería Eh, esto aquí Oh, esto claro Ya puedo abrirlo La ballesta Ah, sombras de magnum Qué asco Qué pena No me sirven de nada No me sirven Qué pena Vale ¿De armas qué? Me he puesto Por ejemplo Así Flechas 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 tengo Pero las puedo combinar Todas Ah, mira También hay de esto De momento Las ácidas Las voy a guardar Creo En plan En plan Boss De momento Vale Vámonos Así What? Ah Aquí se puede poner La escopeta Para qué Ah Se puede Tiene que poner La escopeta Aquí Vale Bueno Pues de momento No puedo Vaya Vaya Hombre Si es que es igual Dios Bueno Pues antes había perros Ahora hay eso Va a salir otro ¿Verdad? A tu casa A tu casa A ver Aquí Muy tranquilizador Un lector de tarjeta Se activa el cierre de seguridad La tarjeta de seguridad Está bajada Es posible que se haga Con el lector de tarjeta De la derecha Es posible Pues vale Hace falta Una tarjeta La tarjeta azul De la De primer residente De el primer residente De no El Está vivo Ahora ¿Esto estás vivo también? Creo que sí O no No estás vivo Que guay El cucarachas y todo Hasta luego la DT Memorandum de seguridad El secreto más importante Los Ashford Se guardan en este laboratorio Como precaución Instala un dispositivo de autodestrucción En el cuarto de control Y introducido el código de activación En el ordenador Si se introduce el código Las puertas que dan acceso A las rutas de escape Se abrirán Para escapar del laboratorio Con facilidad Se puede utilizar el ascensor De lo conectar directamente al hangar Recuerde que he utilizado El código de mi bella antepasada En el código de actividad Gloria Ashford El código de su antepasada Es obviamente Código Verónica Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? Cristal Una pelota Un cristal bien pulido Entra mi tarjeta Si lo rompo Pero consigo la tarjeta No entiendo que hay que colocarlo aquí Vale Vale Ok Supongamos Que asco Vale Ok Supongamos Que no ha ocurrido O sea, sí que ha ocurrido Pero supongamos Que no ha ocurrido ¿En serio? Pensaba que era cuando Yo la pusiera No Eventualmente Hace mucho Que no guardaba Pero Culpa mía Uy, qué asco Debo repetir todo esto Tú Qué mal, ¿no? Jope Cuando digo que tengo que repetir Todo esto ¿Qué significa? ¿Qué tengo que repetir? Vale Ya tengo el suero Y eso O sea, que aquí Ya va por Sí, hay que ir A por A salvar a Claire Vale Ostras, tú Qué desgracia ¿No? Yo qué iba a saber Que eso iba a ser tan Abrupto, ¿no? Jope Perdón Lo siento Siento haber sido tan No sé Jope Qué desastre, tú Voy a dejar cosas Voy a cambiarme el equipamiento Para dejarle las balas A Claire Las pocas que tengo Vale A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí A cambio me va a llevar Ah, esto Para tenerlas todas Esto lo voy a dejar aquí Esto necesito Esto necesito Me va a llevar La gorda esta Y así bien Así va bien Solo tengo que acordarme De guardar Una vez Completé esto Me llevo el alita Para juntar las tres Y llevar las tres juntas Para cuando encuentre la guarda Que a lo mejor En cuando la encuentra Claire Y la guarda en el En el cajón Por cierto En este juego Más que en ningún otro El meta de que Cada vez que guardas un objeto En una caja Aparecen todas las cajas Está muy 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 claro Por cierto Esto es una sala Cerrada Esto no es un Esto no del exterior Ese meta Está cada vez más fuerte Porque básicamente Ha sido confirmado Varias veces Es decir Hay objetos Que se han transportado Desde Rockford Hasta la Antártida Entonces Bueno Nadie tiene Ninguna explicación Para eso Que vale Que sí Que en los otros juegos Se entendía Que se Es que no sé En fin Desde Rockford Hasta la Antártida No puedo decir otra cosa Que sí Que luego En Resident El 4 Y el 5 Y todos estos Los objetos Se van de un lado Para otro Pero en esos No hay llaves Aquí es que me ha dado Un montón la atención Vale Podemos saltar esto Ahora voy a guardar Justo, justo, justo Ahora voy a guardar De hecho Lo preparo ya Ahí Perfecto Que desastre tú Ha sido súper horrible El El aplastamiento De Claire Está muerto Ay Las balas Cartuchos Ala Esto Bueno Ya lo abriremos Con Chris Cuando llegue Chris Aquí Entiendo que Chris Llegará aquí Vale Lanzagranadas Las normales Las de ácido Esto La 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 esta Me da igual Vale Así bien La Eso La Ay Tonto soy Las balas De magnum Que me dan igual Que no las voy a Coger No hay motivo Nada El golpe El golpe Te lo llevo Así o Sí Súper mal Pero bueno Adiós Adiós Que igual las flechitas Hay clavadas A ver si logro No morir Ahora Aquí estaba Lo de la llave Vale Ya lo hemos venido Código Verónica Giramos la manija Voy a volver a guardar Por si vuelve a ocurrir Una desgracia Cada cuánto tiempo Cae esto Es cuando yo paso Si paso por debajo De esto Voy a morir Es que Entonces Como Chaco Como lo hago Momento What La mierda De De sistema Entiendo que hay que romper Con esto La Pero no entiendo Cómo hacerlo La coloco en el suelo Si la coloco Ahora sí Vale 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 Quita de ahí Claire Uf Vale Ah Sensor de evacuación De emergencia Que estamos De emergencia Vale Con este ascensor Se llega Al hangar Ese que decía Está cerrada Y un web Con forma De liberla Vale Aquí se coloca La liberla Cómo es activar La seguridad En una emergencia Girar los dos dispositivos A la vez Y se activará Cuando la carga Ya ha finalizado Ah mira Estamos justo encima Del nido De este Esta es la zona Del combate final Me suena O sea sí Seguro 100% Los zombies Aquí no se han levantado Aquí había algunos Pero no están Por la labor Y estos están Aquí encerrados Vale Bueno Tenemos la llave Si aquí está Quien yo creo Que va a estar Voy a guardar Y vamos allá Así Vamos No lo veías antes Uy se ha cerrado Fíjate Ah no Claro no se ve Está muy lejos Hola Steve Claire No te está tocando Tampoco Puedes 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 salir Que manía tiene Alex De clavar a toda la paña Con nachas Nos verá tú dos Uh oh What's wrong Claire Can't Breathe Claire Help me Claire Bye Ahí Con el crecimiento De masa Que está habiendo Tendría que autodestruirse Con el hacha Obviamente el hacha Se ha apartado Adiós Steve Mira el hacha Como se mueve Como si fuera Súper ortopédica Oh dios Que feo eres Pues creo que tengo Que matarte El hombre sapo Puedo huir Uy Que se cierra Vamos Curre Hostia Bueno los golpes eran gratis A lo mejor puedes destruir Puedes derrotarlo No parece Que podías derrotarlo A lo mejor si A lo mejor si le tiras granada A todo me lo matas Y ya está Pues te cierra la puerta Bueno Vaya hombre No Espera ¿Va a ocurrir lo que creo que va a ocurrir? Oh si Estoy seguro Madre mía El frenado Cuantas fuerzas Tenio que hacer Para frenar Una hecha Esa velocidad Esa pasa Ah y se vuelve humano ¿Verdad? Por supuesto El poder del amor Porque se vuelve humano No tiene sentido Se vuelve humano Bueno a ver Yo que se Una cepa Defectuosa del virus Pero no se Si está muerto O sea Se ve que A pesar de no ser un pincho Le ha matado Que le pegue un muñón Está pálido Vaya por dios Steve 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 por favor Steve You've got to hang in there Ok My brother has come to save us We're getting out of here You're Brother kept his promise I'm sorry I can't Un momento What What are you saying? I'm glad that I met you He pillado el lanzagranadas con Claire Y el final es con Chris Lo que significa Que voy a hacer el final sin lanzagranadas Y no tengo la magnum Veo un pequeño problema en esto Un pequeño problema que voy a tener que solventar Reiniciando O sea, desde el último guardado En el que Claire pueda ir a la caja Porque ahora no creo que puedo ir a la caja, ¿verdad? No, ahora no puedo ir a la caja Oh, menuda basura Te voy a pillar el lanzagranadas con Chris Esto es un problema Hostia, la que faltaba Porque esta zona al fin y al cabo ha sido muy fácil O sea, el final de juegos con Chris Hostia, que asco Claro, es que no puedo matar a los finales solo con la escopeta Ni siquiera tengo la ballesta, es que no tengo nada Y ahora el único sample existente está en tu cuerpo ¡Eso lo quiero! ¡Ahora! Verdad que hay que reiniciar Pero bueno, no sé You are not worthy of its power Reacciones exotérmicas, chicos Se le ha caído Hostia, va a haber que reiniciar No puedo pasarme a Alexia sin el... Sin lanzagranadas Sí, sin la Magnus Sí, es que sin la Magnus Sin lanzagranadas Solo llevo la escopeta y la metralleta al 50 No puedo No puedo matarlo Mmm, que asco, tío Pensaba que... Es que pensaba que tendría que luchar contra Steve Y que luego tendría acceso otra vez a una caja Pero veo que no ¿Por qué quiere este hombre Alexia? Por el virus, ¿no? Simplemente por ser poderoso Bueno, Alexia dispara su propia sangre Y la sangre se inflama Jeje, vaya Chris Wesker Chris Chris Since you're one of my best men I'll let you handle this Ay, por un momento ha sonado como amistoso Pero no Ay, tengo que... Ay, que encima tengo que luchar contra Alexia Perfecto Pues estamos muertos Oh Ah ¿Qué haces? InstaKill 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 El estado es este El que último que tengo es de ayer Perfecto Me tengo que pasar esto sin lanzagranadas El último guardado que tengo es de ayer O sea, sería pasarme otra vez el juego entero La mitad, básicamente Hostia, puedo ser más imbécil O sea, no solo tengo que matar a Alexia sin lanzagranadas Tengo que matar al boss final, final, final sin lanzagranadas No puedo hacerlo No va a ocurrir En serio, tío Si te coge, te mata Bastante mal, eh Veo esto muy negro ahora mismo, eh Pero negrísimo O sea, no, en broma Veo esto muy negro No me cierres Me coge, tío Uff, qué mal está esto, eh Está fatal No, así tampoco ¿Hay un arma allí? Hay una especie de cosa allí Hay una especie de cosa aquí a la izquierda Voy a ver qué es El cuchillo táctico Por si no tienes armas O sea, no es un boss difícil Pero si se te acerca, te mata Madre de Dios Eh, tranquila, eh Uh, te maté Dime que han te matado No, no, no Uff, adiós Vale, la he matado Sigo diciendo lo mismo Estamos horriblemente fastidiados Porque no tengo nada Es que ni la ballesta, tío Madre mía Madre mía No necesito usar Ah, vale, mejor hay que sacarla Sí, ¿no? Hay que sacar el Eh Uff Algún guardado de A lo mejor Vale, sí Guardado de muerte Sí que O sea, mis guardados de muerte En plan, el último guardado Que haber hecho en la máquina Eso sí que lo puedo usar, creo Es que no Buah, es que no lo sé, tío No sé cuándo he guardado la última vez Creo que ha sido al principio El episodio Si veo que no puedo O sea, si veo que veo el boss final Y es absolutamente imposible Lo haré fuera de camas Llegaré yo solo hasta Pero De momento Se lo voy a intentar No va a ocurrir Pero Lo tengo que intentar Es que no tengo ni la pistola, tío Bastante mal, eh Bastante mal Tendría que haber cogido el cuchillo Quizás Vaya, aún encima hay zombies Bueno, claro Además, lo de cogerla De colocar la escopeta Es que no sé No sé eso que va Que va a implicar A lo mejor Si dejo la escopeta Me No me la devuelve Pues a lo mejor me da algo mejor A lo mejor es obligatorio O sea, ya no sé ni qué decirte Negro, eh Lo veo Todo esto Clave informe Verónica La informe clave Verónica No, clave informe Verónica Tras muchos años de investigación He conseguido identificar El elemento hereditario Que transmite la inteligencia A los seres humanos También lo logré manipular Con éxito El valor absoluto De la inteligencia De manera artificial Comprendiendo la distribución De cada elemento Tomo una muestra de un gen De nuestro gran antepasado Maripollas Usan sus elementos E implanté en un óvulo Sin fertilizar Una madre de alquiler Pero no esperaba Que nacieran gemelos Un niño y una niña El niño tiene una inteligencia Suprema normal Pero no es grande Como para conseguir Un superdotado Sin embargo La niña posee una inteligencia Sin precedentes Por la que se considere un genio Es lo que estaba buscando Es lo que estaba buscando Es la evolución De nuestro gran antepasado Ya había elegido los nombres Alexia para el niño Y el fe para el niño Estoy seguro que Alexia Le vale el nombre De la familia Ah vale Las creaste aparte De De Verónica De tu antepasada Muy inteligente Cuyo ADN sacaste De insertar Escusa de mierda Hay munición debajo Ahora mismo cualquier Bala Es más valiosa Que todo En esta vida Es que me ha matado Alexia con la escopeta Es que me lo veo Si Todo el juego Almacenando Vale Es de lanzar Nada Que no la voy a usar A ver La última La última parte Objeto Ala Has abierto la puerta La puerta es esta Ah ya se lo que es Si ya se donde estoy Esto es aquí La idea es ir Con Claire Ahora No entiendo Claire no me puede pasar Lanzagranada Por debajo de la puerta No creo que pueda Tampoco creo que te hicieran El bien de que sus objetos Estuvieran En la caja Simplemente no van a estar Y ya está Claire? ¿Es tú Claire? Que peñazo tío Me va a morir Te lo juro Se murió Steve Steve He Listen Claire We have to get out of here Immediately Can you unlock it From the inside? No No I can't Chris There should be Self-destruct system somewhere Ah es verdad Decía que si Le se Cierto Te obliga a leerlo Esos datos Te obliga a leerlos Porque Era en la tarjeta En la carpeta esta Que te da El Archivo de seguridad ¿Ves? En el archivo este Estaba Ah vale Tarjeta de seguridad Vale Vamos a ver una cosa ¿Por qué? ¿Ves? Ahí hay una puerta Que puedo abrir ahora Y eso hay un montón de puertas ahí Tengo que ir ahí Bueno Me faltan Tengo las cuatro Me falta El cuerpo de la libelum La entiendo Que es donde Que voy a enganchar ahí Está ahí el tentáculo Los he parado Va a ser muy difícil Esto Tengo que matar a Alexia Con una metralleta A medio Vaciar Y una escopeta Y tengo un montón De balas En otro sitio Pero ese sitio Es inalcanzable Vaya hombre Perfecto Hay que gastar balas ¿Cuál es la que puedo abrir? No Espera que aquí hay una Nah Ahí te diría que prefiero perder vida a balas Tío Muy malo esto Muy malo Es la foto de una mujer La matraca La matraca de la familia Ashford Verónica Llave sale Esther No sé que llaves Hay que ir para guardar Es que guardar No me interesa siquiera No puedo Ni aun queriendo Vale Voy a tener que matar a este A este zombie Creo No creo que pueda pasar Por aquí Uff Ay no puedo En serio tío Qué mal Es esto Ay que dices Faltan las joyas En serio Hay que ir a por las joyas ahora En serio Hay que ir a por las joyas Si no tengo espacio En el inventario Tú Cómo quieres que haga tantas cosas Si ya no tengo espacio En el inventario Uff Uff Me imagino que puede ser Que la llave esta Abra la puerta Esta de aquí No está Alexia Está aquí otra vez Tu madre mía Abre esta puerta Puede ser Ah vale Perfecto Y por aquí se llega A la caja Que es lo más importante Esto no se puede empujar Ni nada Había una caja aquí Por verdad Sí está cerca Es que necesito al menos un hueco Para poder maniobrar Hay al menos un hueco Esta música es de final Pero ya llevas una hora Es que Es que me veo lo que va a pasar Voy a continuar Voy a tardar Una media hora más Voy a llegar hasta Alexia Es que todo esto Es que no lo ves No puedo usar nada Nada de esto Lo puedo usar Nada me sirve para nada Me veo que voy a llegar Hasta Alexia Me va Me va a matar Tantas veces Que voy a tener que acabar Reiniciando No es por aquí Perdón No es por aquí Voy a tener que reiniciar Y voy a tener que reiniciar Y el último episodio Me quedará muy cortito Pero Yo que sé Bueno Se puede ir por aquí Da igual Es una zona cerrada Vale Ahora hay que coger Las gemas Y llevarlas A donde A donde está A la habitación Que es el clon De la habitación De Alexia Y Alexander Alfred Perdón Bueno Y como me llevo Las gemas Ahora me dejará Llevármelas Sin Sin más Antes Antes no me dejaba O sea Si cojo una Se quita la otra ¿No ves? No puedo coger las dos What? No puedo coger las dos Un momento Y si cojo la Si cojo la derecha Cojo las balas De la Magnum Y luego cojo lo otro Es que ni la Magnum Tengo tío Es vomitivo esto No Es que falta la joya Hay que cortar La electricidad No puedo cortar La electricidad No es como Que pueda ir A ningún otro sitio Ahora mismo O si Bueno Tengo la tarjeta A lo mejor la tarjeta A ver Eh ¿Cómo? ¿Cómo activo el sistema Autodestrucción? ¿Cómo se activa El sistema Autodestrucción? Eso es un verdadero problema No tengo ni idea De lo que hay que hacer ahora Qué cerradura Hay que averiguar Qué hacer con esa tarjeta Tengo que averiguar Qué hacer con esa tarjeta Es ahora mismo Lo único que tengo Aquí no había nada No Esto está simplemente No existe La mansión de palo Ah, y la escopeta A lo mejor hay que colocar la escopeta Buf 40 minutos 40 minutos Hasta Alexia Ya verás Para que luego me mate Todo el rato Bueno, es que aquí no se podía Aquí a la izquierda No había nada Para colocar la tarjeta Desde luego Para la habitación De De estos dos Necesito la Las joyas Que no tengo Aquí no hay nada Donde pueda usarla Ni nada No No Aquí no había nada Este botón Ya lo he pulsado Y nada Qué mal ¿Dónde es? Qué rabia Mi experiencia se ve muy Mermada Teniendo en cuenta El hecho de que Tengo que Eso De que estoy A contrarreloj Por el Por el tiempo De grabación Y tal No sé Es que por aquí No es ¿Cómo llego Donde estaba Claire? Ahí Joder Nada Que estoy imbécil Podría matar a Alexia Con el cuchillo Que a estas alturas Es lo que seguramente Me va a tocar hacer Uff Está siendo este Un espectáculo Bastante lamentable Mmm Ah Oh ¿Aquí? No Esto era Ah Esto era De emergencia No es que por aquí Tampoco pues Porque necesito Lo otro Por aquí toda la Libélula Aquí no hay nada más Jodido No sé Dónde es Qué asco ¿No? Es que Dónde es No es donde Alexia y Ashford No es donde Claire Porque no se puede abrir No puedo coger No puedo coger Los Las gemas Es que lo que me mosquea Es que no puedes coger Las gemas Tío Eso es lo que más me pone nervioso No puedes coger Las gemas No lo sé No No lo sé Lo voy a buscar Es que Me da igual O sea No sé No sé dónde es Y no Llegamos una hora Y Y diez minutos Debería parar Debería parar Y ya el siguiente episodio Ya lo hago Pero Es que Dios Horrible esto Uf Venga Hombre A ver A ver Dónde es No Vale Es pasando Es colocando La 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 Hay que colocar La La Es ahí Hay que colocar La 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 Cómo Coloca La La Los ojos Del Tigre 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 ¿Cómo Se sacan? Apaga la energía A ver, vale, vale, vale Apagar la energía, hay que apagar la energía ¿Dónde se apaga la energía? ¿Dónde se apaga la energía? O sea, dice que hay que apagar la energía Pero yo no he visto nada para apagarla Lo voy a dejar, o sea, lo siento Ya lo miraré y ya terminamos el juego en la siguiente Porque es que me va a dar una embolia O sea, que queda un vídeo muy largo y mal Tío, no, guau Apagar la energía, ¿cómo? Que he visto yo que me permita apagar la energía Puede ser No ¿Puede ser aquí o algo? ¿La pantalla esa? No Una especie de pantalla de control simplemente Tío, por favor ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Además lo pone Donde lo he mirado lo pone como algo súper normal En plan, vuelve, apaga la energía y salga Tío, ¿dónde? Espera, espera, espera Es súper normal apagar la energía O sea, hay que venir aquí Donde el tigre Porque Dicen Ahora tienes la llave De ¡Ah! Me cago en la leche, tío Me cago en la leche Apagar la energía Si es una palanca Es verdad Que se puede mover Qué tonto soy, tío La energía Ya está No, si ya está Lo vamos a hacer Episodio de dos horas Como si fuera un directo Da igual, hombre Nada, nada, nada Ya estoy tranquilo Ya lo puedo hacer de dos horas No pasa nada ¿Desde cuándo esta puerta se abre así? Nada, nada No pasa nada Ya está, ya está, ya está Si es que es aquí, leche Aquí está el este de apagar la energía Pero no supuse que podrías Apagarla Ahora Ya me puedo llevar los dos Voy a dejar esta basura Que no me vale para nada Por si no se ha dado cuenta Tampoco tengo nada de vida Tengo dos curaciones El pavo que está aquí Venía con 50 Ay, Dios No sé si me lo voy a pasar Vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, vale, vale Ya lo he pensado Ya lo he pensado De hecho, para eso Estaba la llave Maldita sea Que no haya encanter aquí Vale Venga, 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 venga Dame ese trozo de libélula Oh, Dios santo Bendito Complicadísimo esto Ala, ya está Ojo 1 y ojo 2 Si ahora esta vez con energía explota el universo De hecho, es también más gracioso Cuando te das cuenta Que Chris podría haber alargado las dos manos Y haber cogido las dos joyas a la vez En plan Chaca Y las saca a la vez Y se acabó tanto lío De joya para arriba A joya para abajo Me cago en la leche Tendría que coger el cuchillo Me está llamando El destino quiere que me pase Alexia Con un cuchillo No, tío ¿De verdad? ¿Quieres que gaste munición? No tengo una mierda de munición Y me va a obligar a gastarla, tío O mi vida No sé Lo que te dé la gana Tío, en serio Basta Es que hay un montón ahora, tío Sin sentido No, no me puede llevar eso No tengo hueco Ahora cuando deje esto Tendré hueco Entiendo Vaya que tendré hueco Ah, Dios santo Ala, esto aquí A gracias Que no tengo que dar la vuelta entera Que las construían igual Qué bien Cállate, hombre Ala, adentro Da para acá Dame, dame, dame No hay nada aquí, ¿no? En esta sala Vale No quiero salir Pero al menos la tengo abierta Nada útil Oh, no puede haber unos cartuchitos A Alexia le gustan los cartuchos de escopeta Esto estaba al revés Siempre está apuntando al culo Ala Tomad vuestra canción Es que realmente tengo mucho miedo Porque como todo lo que estoy haciendo ahora Tengo que repetirlo Me va a dar una pereza Tremebunda Y sí, lo acabaré repitiendo Pero qué peñazo Me pegaré una embolia Me suicidaré Me cortaré las venas Y entre agonía Y horror Sacaré mis venas Una a una Entralazaré una soga Y me horcaré En un árbol formado Por los huesos De mis muertos Dios Toma ángulo Aquí no hay nada útil Vaya por Dios Aquí hay una sopa Eh, ahí está La libélula ¿Tú crees? Balas de pistola ¿Tú crees? ¿Qué hago? ¿Las cojo? Es que Están ahí Ofrecidas Es que no las voy a usar Tío Es que es irrelevante No, no voy a dispararle Con la pistola a Alexia Podría Es que no sé Da igual Es igual me voy Mira qué casco tío Que con Claire Cojas el lanzaranadas Eso es una verdadera Putada Imagínate que no lo sabes Bueno, pues reinicias Y ya está Desde el último mundo Guardado Haber guardado Bueno, tenemos la libélula Vámonos de aquí Por ahí más zombies Así que por aquí No sé que ahora haya 500 No tengo tres 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 curaciones Puede ir Puede ir bien No va a ir bien Tío En serio Stop Ay, que no estás muerto Ay, y me coges Mira, yo Ya no sé yo qué decir ¿Cómo se va? Por cierto Al sitio este Ah, por aquí A que me vuelve a coger Mira, como me vuelve a coger Desisto de la existencia Humana Me cogió Ah, me cogió Ah, me cogió Podría no haberme cogido Ninguna de las veces Pero ya la puerta llegaba Sin necesidad de pasar Por delante de él Pero bueno Es que le he dado Todas las almas a Claire Todas Todas Se las he dado todas De hecho el juego es gracioso Porque te da el cuchillo Ese cuchillo está ahí Precisamente por el hecho De que Es posible Que te quedes sin armas Entonces Tienes que tener Ese cuchillo Te lo tienes que dejar ahí Obligatoriamente En el caso de que seas Suficientemente imbécil Como yo Y te quedes sin armas Antes de De llegar a A la primera alexia De hecho Dios santo bendito Esta música no ayuda Además Pues mete un estado De tensión Hala Esto aquí Vámonos Episodio bien largo No pasa nada Lo has hecho más largos Eh Tío No No, 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 no Tú crees Lo que hay ahí Son balas De Ah, no Es una hierba Pues mira Gracias ¿Qué te voy a decir? Porque te he matado Gratis Si no Ni me voy a acercar a ti Y a otra hierba Desactivando el cierre de seguridad El sistema de autodestrucción Que produzca el código de seguridad Obviamente El código es El nombre del juego El nombre del juego Bastante obvio Eh Verón Verónica No Verónica Comprobando el código de seguridad Código de seguridad Bienificado Desactivando el cierre de seguridad Saben que el nombre del juego Sea El código para desactivar Puertas abiertas Para la noticia del paso Por cierto Voy a guardar Justo aquí Eh Justo, justo, justo aquí Perfecto Uy pobre zombi Que no se entera del rollo Wait for it Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Pues esas son mis armas Con esto Me tengo que pasar el juego Podría tener una pistola Pero Tampoco veo yo Pa' qué Ah Pero está el lanzagranadas Ah Que está el lanzagranadas Este Claro O sea Vale Está el lanzagranadas Este Tan solo habrá que quitarle Un poco de vida Ay Que todavía me lo puedo pasar Todavía se puede venir Algo muy hermoso Que es que me pasa este En este juego Que cochinada ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Claire Claire Ese lanzagranadas De las ganas incendiarias Que tienes Esas flechas De las ganas incendiarias Turn the key clock wise Simultaneously On 3 Got it Revientala Por favor Yo no puedo Un, 2, 3 2 cade 4 Em操ás invidia Energy Iniciar 1 The baking box Will not be released Until Charming Beg Complete Vaya. No te mueras. Ya, bueno, suele pasar. ¿Qué haces? ¿La mata? Uy, que me quito la escopeta. Claire defiéndete, por el amor de Dios, eh. Vamos a ver, hay que pegarle un tiro. Entiendo que daba igual con qué. Con tal de no matar a Claire. ¡Dios! Le salió un... Claire, tienes un lanzagranadas, por favor. Es súper ridículo que lo tiene. Sí, la criatura perfecta es esta. Y tiene pene. Wait for it. ¡Nye! ¿Cómo estamos? Al 15. Bueno. Podría ir peor. ¿Qué tiene? ¿Cuántos penes tiene? What the fuck? No, ya me he quedado sin. En serio. Tío. Tío. Oh. Es horrible porque... No puedo hacerle nada, tío. No puedo ni atacarle. Aparecen tantos bichos de esos que no puedo ni atacarle. Suelta tanto bicho que no puedo ni atacarle. Así es que no puedo hacerle nada. Me va a matar. Sin lanzagranadas no puedo hacer esto. Es que ni gastando mis balas la voy a matar. Seis balas me quedan. He guardado en mitad de la transición esta. O sea que tampoco puedo hacer nada. Si ahora... Si ahora me mata tengo que reiniciar entero. Y pillar el lanzagranadas. Pues no tengo nada. Ya me he quedado sin ya, ¿no? Pues ya está. No tengo armas. Esto no se quita. Así que no puedo hacer nada. Se acabó. Tengo que reiniciar desde... Hace mucho. Tengo que básicamente volver a pasarme la mitad del juego. Y todo porque es imbécil. Bueno, que me mate. Y a ver desde donde reinicio. Oh, Dios santo. ¿Cuál es mi último guardado? ¿Es con Chris? Antes de... ¿Se guarda aquí? ¿Se puede ser más injusto que esto? O sea, se pasa todo el juego sin darme un solo guardado de gratis y se guarda aquí. No lo entiendo. Lo voy a intentar una vez más. Pero es ridículo. Es imposible. Es imposible. Lo siento. De hecho es que, ¿qué leches? Puedo reiniciar desde aquí. No, no sé, tío. En fin. Primero sin la Magnum. Luego... Es que... Dios. No puedo matarla, ¿eh? O sea, en el video que he visto, con la Magnum le pega como tres tiros. Pero tú has visto. ¿Tú te crees que se puede hacer este daño, tío? Es ridículo este combate. Es ridículo si va sin armas. Si vas con lanzada nada, pues ya estaría hecho. Pero, en serio. ¿Tú has visto? Es que no le hago nada, tío. Me cogen uno, me cogen todos. Me cogen todos. ¡Ah! Basta ya, por favor. Tres seguidos. Cuatro, cinco, seis ataques. Por favor, puedo siquiera veneno. Bueno, ya, bien. Perfecto. Lo he hecho peor ahora, porque no me ha dado ni para quitarme la munición. Tío, es que... ¿Pero te estás dando cuenta de lo que está pasando aquí? Porque yo sí. Y es lo más injusto que he hecho que he jugado en mi vida, tío. Ya está. Pues nada, chicos. Lo reiniciaré. Ah... Se acabó. Se va todo hasta la próxima vez. Estoy sin ganas de... Dios, tío. Qué forma de fastidiarlo. En serio. Qué forma de fastidiarlo. Lo siento. Es culpa mía 100%. Pero es que, tío. Que puedas perder todas tus almas de esa manera parece vomitivo. Pero nada. Ya está. Da igual. Pues... Entonces lo até igual que o de resina de eso que se lo hacer... Y ya está. Y ya está... Y ya está...